Grandazan las peras de agua, bolsécita la ciruela, recién tomas de la mata, negra, negrita la prueba. En el strip center del Rooney, en la recta del Manzano de San Vicente, se ubica Verdulería Fénix, con toda la verdura y fruta para su mesa. Sí, fresquita y deliciosa, del campo a su hogar. Prefiérala, también se la llevamos a su casa. Para sus pedidos llámenos al 999-696-445, 999-696-445. Fénix Verdulería. Peritas de agua, pala, calón, negrita linda, terrón de amor, dame un besito, será mejor. Durano el duraznero, se va el flutero. Durano el duraznero. Durano el duraznero, se va el flutero. Se va el flutero. El flutero.